Yo, 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 Manny, Desdero, Twinsquad, que majo, Sinchan, 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 Got that Red D, que, que te pita a cacar, aja, con J, tu sabes, Brinquea, yeah, dale pa' bajo y pa' arriba, brinquea, yeah, con tu bandera y pa' arriba, brinquea, yeah, dale pa' bajo y pa' arriba, brinquea, yeah, hasta que explote la pocina, brinquea, yeah, dale pa' bajo y pa' arriba, brinquea, yeah, con tu bandera y pa' arriba, brinquea, yeah, dale pa' bajo y pa' arriba, brinquea, yeah, hasta que explote la pocina, brinquea que llega un maní por la pocina, y con destino explotándola como dinamita, Mueve tu cuerpo chica, pa' abajo y pa' arriba Con tu bandera grita, y métele a to'a, to'a, to'a Que esta noche lo vamos a to'a, y que se joda Que se ajustaron los latinos ahora La discoteca, como escopeta Cando lirica, que te checa, y en tu corazón penetra Brinquea, yeah, dale pa' abajo y pa' arriba Brinquea, yeah, con tu bandera y pa' arriba Brinquea, yeah, dale pa' abajo y pa' arriba Brinquea, yeah, hasta que pote la proceda Brinquea, yeah, dale pa' abajo y pa' arriba Brinquea, yeah, con tu bandera y pa' arriba Brinquea, yeah, dale pa' abajo y pa' arriba Brinquea, yeah, hasta que pote la proceda Brinquea, brinquea, llegó destino con el flow borinque Imponiendo a mi gente que se agiten Al son de las bocinas que derriten Con su bandera en alto todos griten Yo sigo rico de pura cepa Pa' que lo sepas, aquí no hay feca Sienta el impacto, como el contacto del pasto Exacto, sigan brincando, mujeres el pelo soltando Se está formando, el rebuleo se está activando La pista se quema, se quema la pista 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 Brinquea, yeah, dale pa' abajo y pa' arriba Brinquea, yeah, con tu bandera y pa' arriba Brinquea, yeah, dale pa' abajo y pa' arriba Brinquea, yeah, hasta que pote la proceda Brinquea, yeah, dale pa' abajo y pa' arriba Brinquea, yeah, con tu bandera y pa' arriba Brinquea, yeah, dale pa' abajo y pa' arriba ¡Abrinquea, quea! ¡Apa que fote la posida! Que vayan todo, ven la disco, peguese en duro, no se enraisco, no se enraisco, no se enrajo, parao, haciendo nada, dale pa' bajo esa boricosa dominica, por el boricuio... ¡Poloma! Pronto llegará el día de mi suerte, te lo juro por mi gente, te juro que un día llegará. ¡Abrinquea, quea! ¡Abrinquea!